Hola soy Ana de Pasteles La Moreliani y el día de hoy vengo a invitarlos para que pasen por mi canal a ver esta rica y deliciosa receta de unos cupcakes de sabor chocolate y un merengue casero. Así es que, bueno pues le agradezco a mi amiguita Bilitzi que ha colaborado conmigo en este video y bueno pues en la caja de información se va a quedar el link para que ustedes pasen y lo vean. Los espero por mi canal, bye. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión estoy súper contenta, como acaban de ver mi amiga Ana de Pasteles La Moreliana me ha invitado a este colaborativo de cupcakes. Así es que al finalizar de este video te invito a que vayas a su canal para que puedas ver esta receta que ella nos tiene. Aquí en la cajita de información te voy a dejar el link hacia su video para que lo encuentres fácilmente. En mi caso yo hice estos deliciosos cupcakes de cappuccino súper fáciles de hacer y con ingredientes fáciles de conseguir. Para esto vamos a necesitar 200 gramos de harina que en tazas serían una taza y media, son tazas medidoras. Ocuparemos 140 gramos de azúcar que serían dos tercios. Ocuparemos dos huevos grandes a temperatura ambiente. Vamos a ocupar mantequilla que serían 140 gramos, también debe de estar a temperatura ambiente. Ocuparemos dos cucharadas soperas de café instantáneo o soluble. Yo estoy utilizando Nescafé, pero puedes utilizar el que más te guste. Ocuparemos 10 gramos de royal que vendrían siendo dos cucharaditas y media. Ocuparemos media taza de crema para batir líquida, puede ser suplantada por buttermilk. Y para decorar vamos a ocupar unas 3 a 4 tazas de crema chantilly, la puedes comprar o la puedes hacer. Y un poco de canela en polvo al gusto. Para comenzar es súper fácil, vamos a tamizar o cernir nuestra harina. Ya sabes que tamizar o cernir es únicamente pasarlo por un colador. Vamos a cernir lo que sería nuestra harina. Y también vamos a cernir lo que sería el polvo para hornear y lo que sería el café soluble. Esto es importante que nos ayudemos de una cuchara para que podamos deshacer todos estos grumos. Sobre todo del café que es un poquito más grueso. Ya que tengamos esto lo vamos a revolver súper súper bien para que se puedan integrar estos 3 ingredientes. Ya que tengamos todo esto unido lo vamos a reservar. En otro bowl vamos a poner lo que sería nuestra mantequilla y nuestra azúcar. Y con la ayuda de nuestra batidora eléctrica vamos a unir ambas o ambos ingredientes. Cuando estos dos estén súper súper integrados es momento de agregarle lo que sería la nata líquida o lo que sería la crema para batir. Recuerda que la puedes suplantar por buttermilk. Vamos a batirlo hasta que esté súper súper bien integrado y le vamos a agregar los huevos. Recuerda que para agregar los huevos debes agregar uno. Lo vamos a batir hasta que esté integrado vamos a agregar el siguiente. Entonces vamos a agregar este siguiente huevo. Vamos a seguir batiendo. Obviamente si tú tienes una batidora de brazo lo podrás ir haciendo sin necesidad de parar de batir. A mí me gusta como ya has visto en otros videos limpiar lo que sería toda la orilla de mi bowl para que este se integre o toda la mezcla quede súper bien. Vamos a agregar ahora lo que sería la mezcla de polvos. Esto lo vamos a hacer poco a poco cucharada por cucharada para que se integre muy bien. Cuando tengas ya todo esto que hayamos agregado esto vas a notar que nuestra mezcla es un poco espesa. Esto es totalmente normal. Vamos a agregar entonces todo todo lo que sería los ingredientes secos. Y también te sugiero que al finalizar ya cuando veas que ya está integrado esto te va a tardar unos dos a tres minutos. Vamos a limpiar nuevamente los bordes y daremos una última batida. No sobre batas ya que esto afecta para que no queden esponjosos nuestros cupcakes. Vamos a precalentar el horno a 350 grados Fahrenheit que serían 180 grados centígrados. Y vamos a aprovechar en lo que se precaliente a poner lo que serían los capacillos o cápsulas en lo que sería nuestro molde para cupcakes. Esta mezcla te va a servir para 12 cupcakes. Queda realmente exacta nuestra receta. Vamos a repartir la mezcla en estos 12 cápsulas. Y te ayudas con una cuchara para que puedas aplanar un poquito mejor. Ya que como te comentaba la mezcla es un poco espesa. Vamos a meterla al horno el cual ya está precalentado durante unos 10 minutos aproximadamente. Entonces vamos a meterlo a hornear a la misma temperatura durante 20 minutos. Recuerda que los hornos funcionan de manera diferente. Entonces vamos a meter un palillo y cuando este quede o salga seco sin mezcla quiere decir que ya están listos. Cuando tus cupcakes estén cocidos o ya estén bien horneados vamos a cerrar lo que sería nuestro horno. Vamos a apagarlo y vamos a dejar nuestros cupcakes ahí dentro con el horno apagado durante 10 minutos. Después de 10 minutos los vamos a sacar y los vamos a dejar enfriar sobre una rejilla de enfriamiento durante unos 10 a 15 minutos más. Después de este tiempo los vamos a sacar y los vamos a dejar enfriar por completo antes de que los vayamos a decorar. Esto es muy muy importante ya que si tú decoras los cupcakes cuando aún están calientes es muy posible que se vaya a estropear lo que tú le vayas a poner en la parte de arriba. Y para finalizar vas a decorar al gusto. Yo aquí utilicé la duya 1M que es la duya de estrella de Wilton. Pero tú puedes utilizar la duya que más te guste y vamos a utilizar lo que sería en la parte de arriba un poco de canela en polvo. Recuerda que tengo una receta de cómo hacer de manera casera la crema chantilly. Pero si no te quieres evitar todo ese rollo la puedes comprar ya hecha. En cuanto a la textura del pan queda realmente súper esponjocito. No queda dulce, no queda empalagoso, queda con un sabor rico a café. Y la textura es entre seca y húmeda. Por lo tanto nos da la oportunidad de agregarle un poco de esencia o licor de café. Ya finalizados nuestros cupcakes. Esto será obviamente a gusto personal dependiendo si es que estos cupcakes van a ser para adultos o para niños. Espero que te haya gustado muchísimo esta receta. Ya sabes que si te gustó me puedes regalar un like y compartir este video en tus redes sociales. Si haces esta receta o cualquier otra receta del canal te puedes enviar las fotos a mis redes sociales. Te las voy a dejar aquí en pantalla y abajito en la cajita de información. Mi nombre es Lizzy por si no me conoces y subo videos los días jueves. Te invito a que te suscribas dándole clic allá abajito en el botón rojo que dice suscribirse. Y activa las notificaciones dándole clic en la campanita para que el sistema te avise cada que subo una nueva receta. No olvides ir a ver el video de mi amiga Ana para que puedas hacer esos deliciosos cupcakes. Nos vemos a la próxima. Cuídate mucho. Te envío muchísimos besos y muchas bendiciones. Bye. Chau.